...un poquito en la letra que compuso Pablo Poggi. Pablo Poggi, yo quiero pedir un fuerte aplauso para Pablo Poggi con las letras. Porque es un trabajo hermosísimo. Ya que yo le iba diciendo, no en este tema, porque él tenía ya el tema prácticamente todo hecho, pero en los demás yo le iba diciendo, bueno, quiero que este tema, y le contaba una historia de lo que quería de que se tratara y él, en base a eso me escribía la letra. Y la verdad que muchas veces me pareció haberlas escrito yo. Así que gracias Pablo, gracias. Un fuerte aplauso para él. Este tema habla de la vejez, de los recuerdos que tenemos. ¿Quién a veces no tiene recuerdos cuando empiezan a pasar los años? Y se llama Balada de Inviernos. Noche tan desienta y silenciosa Mi puerta que espera una vez más Las hojas muertas jugando con el viento La luz lejana de un farol Sombras de aquel rostro del amor Que se mete en el saguán de mi vejez Fragil memoria de un mundo ocultas Que recuerda que no estás El tiempo en que la pasión con cristal nos hizo vibrar Y tu voz temblorosa y tu cuerpo Pasando mi piel ya no volverán La luz de mi corazón Y el resplandor que yo descubrí Y tus ojos ansiosos por ver El camino por andar Ya no brillan más La luz lejana de mis preguntas Just a la luz lejana La luz lejana de mis���os Un slash !!! La luz lejana de mis hatero La luz lejana Que recuerda que no est France No se enamto La luz lejana de las mismas Las entrarianos com insecundores Por un factor de calificación Y tu voz temblorosa Cuando la luz lejana La luz lejana de los días Que en el día Sombras de aquel rostro del amor Que se mete en el saguán de mi vejez